Así llegó el momento de mostrarla a ella y de hablar con ella, Julieta Ortiz, 21 años Está aquí con nosotros, yo la estoy mirando acá en la revista Interview de España Que voy a mostrar la tapa tapando lo que no se puede mostrar ¿Qué es esto? ¿Dónde lo mostró acá? Ahí está, mirá que sexy, que linda Mirá, acá dice Julieta Ortiz en la habitación de David Bisbal Ahí está, en la habitación de David Bisbal, bueno, así le preguntamos No, no corran, no corran, porque es muy temprano No, 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 muy temprano Bueno, vamos a recibirla con un fuerte aplauso, chicos, porque la vendimos todo el programa Una vueltita Una vueltita, piden una vueltita, música, ponemos música Acá tiene que desfile, que se muestre Música tenemos, ahora que se muestre, ahí está Ahí está, mirá la música, impecable Desfile, ¿cómo hacen en AM? ¿Viste que dice que desfile? Sexy y atrevida Sexy y atrevida Muéstrese, vamos a ver Ahí está, esa cámara, la cámara uno es toda suya, Julieta Ortiz Ahí está Mirá en qué figura, ¿eh? Un pantalón blanco, mirá, tenés que tener ese cuerpo nada más para que te quede bien Yo estoy pensando en los caballeros que están en la casa ahora, ¿no? Mirando con la mujer al lado Y les salió una pregunta, ¿le gusta la tarde o no le gusta la tarde? ¿Te gusta la tarde o no? Yo creo que sí, que le gusta la tarde Linda tarde, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, acá nos secaron un poco Tan serio que parecía Bueno, chicos Bueno, vamos al hueso Como se dice, vamos directamente ¿Qué pasó con David Bisbal en esa habitación? Acá dice, en la habitación de David Bisbal Acá en Buenos Aires fue eso Aquí en Buenos Aires, lo conociste en una fiesta electrónica Vamos por la historia, ¿cómo comenzó todo? Antes todo, gracias por la invitación Y sí, estaba en una fiesta electrónica de Marcos Carola Y la llaman a mi amiga Solcito Le dicen, mirá, será un productor de él, que lo organiza Sí Le dice, mirá, tenemos acá David Bisbal, venite Le dice, bueno, yo estoy con una amiga Bueno, como es tu amiga, pasame una foto, pasame una foto Le dice, es porrista de boca, te paso una foto Bueno, tráela Tráela, ¿viste? Tráela Así nomás Así nomás Primero te piden una foto Sí Eligen Eligen, mirá que Sí, los hombres son selectivos Eligen que entre varias chicas No, ¿viste? ¿Por qué? Pero pará, me estoy perdiendo algo ¿Eligen para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que lo conozcan ¿Para darles un besito? Para conocerlo ¿Para pasar a tener algo, un poquito más de intimidad? No, eso lo podés elegir vos Como con cualquier persona Es como para mí cuando vienen los artistas, viste, acá Que lo llevan Siempre con la carrera de Amalia Granata Exacto Pero yo estaba pensando en lo mismo Pero viste que lo llevan a elegir entre distintos restaurantes para ir a comer Bueno, acá con las chicas pasa lo mismo O sea, tenés que elegir y después se ve qué pasa Claro Para que ellos se sientan cómodos, digamos No, no, no No sea malo No, no Pará, no La vacamos a Julita Vino a nuestro primer programa Aparte, Julieta, vamos a contar para que la gente sepa Julieta trabajaba, trabajaba, hablo en pasado, ¿no? En Boca Sí, trabajé en Boca Como porrista Como porrista un año entero Sí Y me sacaron por el tema de hacer la revista Intervío España Esta revista, la que tengo yo en este momento en la mano Por hacer esta revista, la tapa de esta revista A Julieta la echaron La desafectaron Claro Me sacaron por mala imagen a Boca ¿Así? No Así no, a la chica ¿Y cómo llegaron esas fotos a España? ¿Te las hiciste acá? ¿Te las hiciste allá? Me contactaron ellos, me llamaron, me hicieron una entrevista telefónica Y hice las fotos acá Porque era un proceso, ir hasta España a hacer las fotos Y todo, y querían las fotos ya Desnudo total Desnudo total Julieta, me llama algo poderosamente la atención, ¿no? Porque vos decís que David Bisbal, ahí un equipo te llamó Elegía entre tantas chicas A mí no, a mi amiga Bueno, al grupo, ¿no? Pero esto, digo, no estaría relacionado con un tema también de prostitución VIP Digo, vos lo contestarás ahí Es que se hablaba de eso, se hablaba de eso Como que se vinculaba, digamos, con el tema de prostitución VIP Por eso No, no, para nada, para nada Te llaman como la tuvieron de contacto, la llamaron Yo fui de invitada, de colada Y, oh casualidad, terminé estando con él Bueno, por eso Vamos a hacer un alto ahí Vamos a hacer un alto ahí Yo en ningún momento, a mí no me llamaron ni nada Yo no tenía contactos O sea, vos estuviste porque se dio la situación Porque se dio No, no es que alguien pagó para tener algo con ellos No, en ningún momento Ahí sí sería prostitución VIP Acá estamos hablando de que se dio una situación con David Claro, perdón De que fue un evento y que, nada, de colada y terminó pasando Un encuentro casual Bueno, ¿cómo fue cuando lo viste a Bisbal? ¿Cómo te saluda él? ¿Cómo te encara? No sé, ¿cómo es ese momento? Éramos aproximadamente 15 personas Estábamos tomando algo Y empezamos a hablar, no sé, yo me acerqué, nos saludamos Porque me presentaron Empezamos a hablar y charla, charla, charla Y bueno, buena onda ¿Eso dónde? ¿En el hotel? ¿En qué lugar? En el Sheraton En una reunión privada O sea, no había prensa, no había nada No, no había nada ¿Había otra gente? Había otras personas ¿Por qué decís que él no es el gran David? Ahí en la nota de interview vos dijiste que él no es el gran David ¿Por qué, Julieta? Es muy caballero, la verdad Un buen caballero Muy amable, muy simpático No es el gran David Eso está con doble sentido Ahí hablás de la intimidad Hablás de la intimidad Dice que lo mejor que usa David es la lengua ¡Epa! Son las 7 de la tarde La lengua para darle besos Traje un caballero y habló muy bien Habló mucho Claro Hablamos de la lengua para hablar Chicos, qué mal pensaba La lengua grande también Porque digo, el gran David Digo ¿No? Digo ¿Qué atributos tiene, no? En esa frase Digo No es el gran David Ahí lo sabrás vos, Julieta Vamos, Julieta, jugatela Vamos, contestamos Bueno, no es... Porque lo puedo puntuar, si querés Por eso Del 1 al 10 Yo lo redondí a 7 Es que yo soy muy exigente Hay personas que no lo son Yo sí Soy muy exigente Sí Y... ¿Qué entraría en esa escala, digo? En la escala de exigencia Digo, ¿cuál sería? Que sea romántico Que... Todo en general La forma de ser La simpatía La forma de hablar Lo caballero que es Y obviamente Y si está con alguien La capacidad amateur La capacidad Ahí está ¿Creen que les lea el textual de la revista? Por favor Que se publicó en España Esta revista se publicó en España ¿Cuándo? ¿Es ahora? ¿Es hace...? Actual Hace poquito Bueno, dice No suelo calificar a los hombres Por sus actitudes amatorias No es el gran David Pero su performance fue noble Fue noble Bueno, mira Yo quiero saber Este encuentro con David Bisbal ¿Él estaba con la China Suárez? En ese momento Yo no lo sabía Bueno, pero por eso Una vuelta Sí, estaba En febrero de este año Estaba de nuevo Sí, sé que estaba Ahora me vengo a enterar Con todo esto Pero vos no leías la revista No veías los programas de espectáculo No sabías No, era más de mirar series yankees Ella mirá series yankees ¿Cómo lo seguías? Ahora estoy mirando muchos programas Porque vos decís que fuiste de colada ¿Y cómo era? ¿Vos lo conocías? ¿Su historia? ¿Lo que cantaba? ¿Qué hacía así? Sí ¿Fue noble Lo conocí porque Sé que ganó ¿Fue noble ¿Fue noble Se que ganó el concurso? Sé que hizo Ave María Culpable O sea que la música de él Vos no la escuchabas ¿No? Que ibas en el auto Y te ponías el cinturón No, no, no No es que eras una fan enamorada ¿Qué querías hacer? No, no La verdad que no Bueno Yo tengo mis informantes en España Tengo muchos amigos, colegas En Antena 3 Y me están informando Me informaron hace unos minutos ¿Qué? Que Bisbal la niega Que dice que no la conoce ¿Vos cómo tomás esto? Que dice que no, no, no Y mira Si yo tuviera novio Y haría eso La verdad que negaría todo Nadie dice Sí, te fui infiel ¿Tenés una foto con él? No, no La verdad que no soy una persona De sacar fotos Tampoco pensé que iba a estar En ese lugar ¿Vos te pensás que él va a dejar? Si vos tenés una foto con David Bisbal No te digo en la intimidad Pero que sea con él Tomando un café Eso lo calla No me iba a arriesgar a sacar una foto Aparte no me imaginé Que en este momento iba a estar acá Todo surgió de repente Claro Yo era una chica Que trabajo, estudio, todo Y de repente estoy acá ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tu vida? Trabajo en una empresa De secretaria Y estudió recursos humanos Y era porrista de boca Hasta que ahora se quedó Sin trabajo en boca Porque a raíz de esta publicación De la revista Interview en España Claro Te desafectaron ¿Y vos los denunciaste? Sí, sí Les inicié un juicio por INADI Porque en los audios Me trataba de menos Sí Y nada Me faltaba el respeto Me decía que era una mala imagen Que era Que era todo Claro Cuando él Por la primera vez Me dijo Buenísimo Mira Si estuviste con David Bisbal Te sirve a vos y a nosotros Ajá Y de repente Me faltó con todo esto Con que no Bueno ¿Qué vas a hacer en el verano Ya para despedirte? Porque todo esto Sabemos que siempre Sí Tiene una parte buena Es el trampolín al ajado Es el trampolín al ajado Amalia Sí, es así Preguntale a Granata Si no, no Preguntale a Amalia Por eso Amalia también empezó así Muchas empiezan así Un besito para Amalia Que está en el canal Todo el lunes saliendo También un beso a Amalia Que está con Chiche Exacto Vamos a preguntarte eso ¿Qué vas a hacer este verano? Bueno, este verano Temporada Segunda vuelta Con Artas y Cheruti Ajá Y quiero agradecer A Carlos Bache Muy bien Muy bien O sea La etapa de interview A protagonizar O a ponernos A ser la compañía Con Artasa y Cheruti Así que Nico Preparate Porque la vas a tener que entrevistar Muy bien Vas a Mar del Plata Claro A Mar del Plata A Mar del Plata ¿Te animas a hacer un desnudo En Mar del Plata? Este verano ¿Desnudo total en la playa? Sí, chicos Si lo hizo para interview Me encanta la verdad Bueno, fuerte el aplauso Para Julita Ortiz Gracias Juli Ahí está ¿Quieren una vueltita más de Julita? Una vueltita También agradecemos a Jorge Sonsini Que nos facilitó esta nota Así que muchísimas gracias a Jorge también Gracias Juli Un beso Te estamos viendo Y bueno Contanos a ver Si después ¿Tenés novio? No, no Bueno Seguramente en cualquier momento Va a tener novio Y si es famoso Más nos importa Así que nos lo va a contar Primicia para Me gusta la tarde Y si te chatea algo David Bisbal Avísanos también No creo Bueno, gracias Julieta ¿Vamos para la mesa? Vamos para la mesa Vamos para la mesa